Continuamos con La Noche. También existían grandes intereses económicos. El 19 de noviembre de 2012, la Corte Internacional de Justicia con sede en La Haya modificó los límites marítimos en el Caribe. 75 mil kilómetros cuadrados de mar le fueron arrebatados a Colombia y cedidos a Nicaragua. Desde entonces, la polémica decisión no ha sido ajena a suspicacias que hoy siguen cobrando mayor relevancia. Nicaragua duplicaría su economía. Luego de que el Congreso de Nicaragua aprobara siete meses después del fallo la concesión a una empresa china para la construcción de un canal interoceánico en la nación centroamericana, la ex canciller colombiana Noemi Zanin lanzó una advertencia. Colega del embajador Carlos Arguello y después embajadora económica para los países del sudeste asiático y conocía perfectamente las negociaciones que se adelantaban entre Nicaragua y el empresario chino, no puso en conocimiento como esa obligación, de acuerdo con el artículo 24 del Estatuto de la Corte, no puso en conocimiento del presidente de la Corte ese hecho. Zanin hacía referencia a Sue Hankin, la juez de la Corte Internacional de Justicia de origen chino, quien fue embajadora de su nación en Holanda entre los años 2003 y 2008. El voto de ella junto al de 14 magistrados definiría el litigio marítimo entre Colombia y Nicaragua. Eso a nosotros nos parece que hubo un error procedimental por parte de la juez de la China. En ese momento, la ex canciller colombiana sustentó los posibles intereses del gobierno de Daniel Ortega con el gigante asiático. Seis meses antes del fallo, la Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó la Ley 800 que definió la construcción del canal. Esa ley no se improvisa, esa ley no se saca del sombrero ese día y se aprobó la ley y se hicieron los arreglos con el empresario chino una vez se vencieron todas las etapas procesales de Colombia. Ahora, otro hecho pone nuevamente en tela de juicio el papel de la juez china en el litigio. La magistrada, según denunció también Noemi Zanin, actuó públicamente como si fuera parte del gobierno. Durante una conferencia celebrada el 15 de noviembre pasado en Nueva Delhi, Sue Hanqin salió en defensa de la posición de China en reclamaciones en la Haya, lo que supuso un rol de vocería oficial cuando su real posición es la de juez. Pese a que la jueza aclaró que hablaba a título personal y no en representación del gobierno chino durante el evento de la Sociedad Asiática de Derecho Internacional, su reacción aumenta las dudas en Colombia. De hasta donde el fallo emitido hace más de un año fue un triunfo legítimo de Nicaragua o habría estado influenciado por los intereses que tiene China de construir un canal en el continente americano. Voy con Miguel Ceballos, el viceministro de Justicia y autor también del libro La Llegada del Dragón. Señor Ceballos, ¿qué podemos decir frente a este punto de análisis que estamos planteando sobre esta jueza china? Ella, según lo que ustedes han investigado y han establecido en este libro, ella debió declararse impedida para emitir algún pronunciamiento en este fallo de la Haya. ¿Por qué ustedes consideran que esta juez carece de independencia? Bueno, Jefferson, nosotros lo que estamos diciendo y siempre lo hemos afirmado así desde abril de este año, mucho antes de la aprobación de la ley a través de la cual se da la concesión, es que debieron observarse los procedimientos y los estatutos de la Corte. La Corte, en su artículo 24, dice que si hay alguna posibilidad de conflicto de intereses, debe ser manifestada por el juez ante la Corte y debe ser decidida. Creo que al no haberse dado la oportunidad a la Corte para que decidiera si existía o no el impedimento, hay un vicio procesal. No lo estamos diciendo solamente nosotros, hay una clara participación de intereses chinos en ese canal, de intereses chinos en la concesión de las aguas. Por tanto, lo mínimo que como colombianos tenemos derecho y deber de preguntar es si había absoluta independencia y si no existía un conflicto de intereses. Eso no lo podemos decidir Noemí Zanini y Miguel Ceballos. Para eso hay unos estatutos de la Corte Internacional de Justicia. Doctora Noemí, ¿por qué el presidente Juan Manuel Santos no ha tenido en cuenta estas investigaciones que ustedes han hecho? O mejor, ¿qué respuesta ustedes han recibido del gobierno? Porque usted como ex canciller hace parte de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores. Hacía parte. Yo quiero decirles algo. Miguel Ceballos y yo nunca hemos discutido la soberanía que tiene Nicaragua de hacer un canal. La pregunta que hacemos, y no nos la ha contestado y el señor Feli, le entiendo su dificultad, porque obviamente tienen que apoyar el fallo, es ¿por qué 19 días antes del fallo, de manera subrepticia, secreta, secreta para los nicaragüenses, secreta para la defensa colombiana y sobre todo secreta para la Corte? ¿Por qué si es tan transparente no lo hicieron a la luz y le contaron a la Corte que estaban negociando un canal interoceánico con todas las consecuencias? Porque claro que las tiene, don Félix. La tiene porque resulta que la zona coralina, el sea flower que le dio la UNESCO a Colombia, que le reconoció soberanía sobre ella, que es el patrimonio de nuestro país y del departamento archipiélagico, se puede ver afectado. Porque las aguas estaban en litigio, porque había conflicto sobre las aguas. ¿Por qué lo hacen cuando ya saben para dónde va el fallo y por qué secreto y por qué con ese empresario que ustedes llaman corrupto, la oposición de Nicaragua para los negocios de telecomunicaciones y ahora hace lo del canal en forma secreta? Yo entiendo que a usted le queda imposible explicarlo, pero nosotros tenemos que plantearlo ante la Corte porque no tiene explicación. Señor Félix, ¿qué puede decir usted entonces de esa relación directamente de esta jueza china que hizo parte, digamos, de los jueces de la Corte Internacional de Justicia que emitieron este fallo y los supuestos intereses, pues evidentemente, que habría para la construcción de ese canal? ¿Estaba previamente, digamos, se habían tenido en cuenta, era importante ese fallo para esa estrategia que era construir ese canal de Nicaragua que quieren construir en este momento? Yo entiendo, Jefferson, también la posición no solamente oficial de Colombia, sino en este caso, digamos, de la doctora y de muchos otros especialistas colombianos de buscarle cualquier alternativa, digamos, para poder cuestionar el fallo del AIA. Pero sí habría que crear una cosa, en este caso, por absoluta transparencia. En Nicaragua no tiene, hasta el día de hoy, relaciones oficiales con la República Popular de China. Por eso buscar la aplicabilidad del artículo 24 para argumentar un conflicto de interés de la jueza Ankin me parece a mí que es otra medida muy difícil de demostrar, en el sentido de que el conflicto de interés en este caso no aplicaría cuando una de las partes, en este caso Nicaragua, ni siquiera tiene relaciones oficiales con el país de origen de una de las juezas. El tema de la falta de transparencia, de la supuesta falta de transparencia en el tema de la concesión, repito lo que mencioné en la intervención anterior. Los países que son parte en un juicio como este están solamente obligados a presentar la información que es pertinente para la toma de decisión. Y en este caso el tema del canal no era relevante. Yo lo vi. Por Dios. Entonces querría decir que cuando no hay relaciones diplomáticas, la ética y el derecho no funcionan y los estatutos y los artículos. El artículo 24 no tiene excepción y el artículo 61 no tiene excepción. Obviamente el canal es absolutamente trascendente porque las aguas estaban en litigio. Pero yo le quiero preguntar, don Félix, ¿y cómo le parece como se afectaron las fronteras con terceros países? Las fronteras con Costa Rica, con Panamá, con Jamaica, en el 2007 con Honduras. ¿Cómo le parece que rompieron la unidad archipiélagica de un departamento y encallaron dos y separaron y anclaron dos callos? Es que violaron, son siete los pecados del fallo que por interpretación tenemos que pedir. De modo que yo creo que Colombia con todo el derecho y además con el espíritu que debemos tener de la solución pacífica, tenemos que buscar mediante el derecho y mediante el diálogo que todas estas normas se cumplan. Se cumplan por la corte, se cumplan por nuestros dos países y que obviamente nunca vayamos a una guerra porque sería absurdo, pero sí a que sean justas las decisiones. Doctora Noemí, permítame, vamos a una segunda pausa a comerciales, no sin antes leer algunas de las preguntas, bueno, de las respuestas que han dado nuestros televidentes a la pregunta que planteamos el día de hoy. ¿Qué opinión tienen sobre la defensa que ha asumido Colombia frente al fallo adverso de la Corte de la Haya que hace un año le arrebató parte del Mar Caribe a Colombia? Adrúbal hasta ahora nos dice que la posición es que hay que defender hasta la última gota de agua que se ha perdido, valorar y querer lo nuestro. Es un televidente colombiano que nos responde hasta ahora. Luisa Fernanda nos dice que honestamente ella cree que la falta de valentía cuando uno valora lo que tiene hace hasta lo imposible por protegerlo. Y finalmente Liliana nos dice que la falta de contundencia, hay argumentos fuertes con los cuales defenderse. Una cosa es diplomacia, otra cosa es sumisión. Vamos a una segunda pausa a comerciales. Cuando regresemos estamos con un panel de lujo, Noemí Sanín es canciller de la República, Miguel Ceballos, ex viceministro de Justicia. Tenemos por supuesto nuestro invitado también en Managua, donde Félix Maradiaga está defendiendo esa posición de los nicaragüenses que consideran legítimo no solamente haber ganado este fallo ante la Haya, sino la construcción de un canal, así sea en una alianza con China, como lo estamos presentando hoy aquí en el programa de la noche. Ya regresamos a la tercera y última parte de este programa de la noche. Ya regresamos con La Noche.